Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver la evolución de este trabajillo que se hizo, que como comenté en el vídeo anterior, ya hace tres meses que se hizo este trabajo, vamos a descubrir a ver si ha fusionado, este trabajo lo dejaré al final del vídeo, os dejaré el trabajo este que se hizo, que lo podéis buscar en el canal de cómo cortar y doblar un tronco totalmente recto, se hicieron unas cortes y se dobló, mostraré algunas tomas de cómo se hizo en el vídeo, pero vamos a descubrir qué tal se ha funcionado o no ha funcionado, si en estos tres meses que hemos estado medio paraíso, le ha dado tiempo a fusionar o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hemos ni cortado las capas superficiales. Vamos a ayudarnos con las pinzas. Se nos escapa. No está bien afilado, no corta muy bien, que digamos. No. Pero me gusta lo que estoy viendo. Me gusta el callo. A ver, que muestre. Muestro por aquí. El tono es el rojizo. Eso es del callo de cicatrización. Así que me gusta bastante lo que estoy viendo. Esto se mueve más que... que la tijera no va a cortar eso tampoco. A ver, que no la encuentro aquí. Bien. 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 Como podéis ver, ha cicatrizado perfectamente. Ahí tenemos las primeras cartas donde se han cicatrizado perfectamente. Voy a mostrar por aquí por debajo. Donde ya ha fusionado. Y esto no hace ni tres meses... Bueno, sí, tres meses. Tres meses que se hizo este trabajo. Y eso que el árbol ha estado parado. Hombre, se nota ahora mismo los labios ahí... Cicatrización. Pero bueno, eso con el paso del tiempo... Eso no se apreciará. Así que esta... Es una forma estupenda de troncos... Que tenemos muy rectos. Que no podemos... No tenemos forma de cómo doblarlos. Pues con unos simples cortes. Y doblando... Pues conseguimos que funcione. Hombre. Claro está que esto es un ficus. Y ha funcionado bastante rápido. Si hay otras especias... Pues... Mejor tarda más. Dejaré, como ya he dicho... Pues dejaré... El enlace del vídeo. De cómo se hizo. Pero para estar en la época que estamos. Estamos en invierno. Y en tan sólo... Tres meses. Hombre. Se hizo... Pues al principio de otoño o así. Pero en tan sólo tres meses hemos conseguido... Que funcione. Si se hace esto en pleno... Cuando el árbol está vigoroso. Cuando está... Muy activo. En verano. Pues nada de tiempo se consigue. Aquí... Mostrando... Yo... Daño mucho la corteza Ahí tendríamos los cortes que los hicimos y cómo ha llegado a fusionar Podríamos quitar el tensado, pero yo se lo voy a dejar por seguridad Se lo voy a dejar para que no estorba nada el tensado que tiene Así que se lo voy a dejar Hombre, aquí se aprecia un poco más de grasado que aquí Aquí se ve un poco más de estrechamiento Pero bueno, para más o corregirlo en futuros trabajos como forma el árbol vaya creciendo Ya no sé si el árbol lo continuaré así o lo daré más abajo o ya veré lo que se le hace Pero aquí os muestro el método este de cómo poder doblar un tronco Es simple que haciéndole unos pequeños cortes y doblando Espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!